El Senado de la República emitirá este miércoles la convocatoria para elegir al Fiscal General de la República. ¿Qué es el Senado de la República? Además deberán presentar carta en la que manifiesten voluntad expresa de participar en el proceso de selección, currículum, un ensayo sobre los fenómenos delictivos que afectan al país, los elementos del plan de persecución penal que propondrían y cómo usar el marco normativo de la Fiscalía para enfrentar los fenómenos delictivos. En caso de que la candidatura sea respaldada por alguna universidad, instituto de investigación, asociación u organización de la sociedad civil se deberá adjuntar el escrito que lo acredite. Asimismo, cerrado el plazo de inscripción de aspirantes a Fiscal General, la Comisión de Justicia analizará la información y remitirá a la Junta de Coordinación Política el listado de quienes reúna los requisitos de elegibilidad. Le, fondos buitres y compraron bonos del NAIM, pero una parte pequeña también se establece que la Junta de Coordinación Política elegirá de esa lista a 10 personas que se someterán a votación del Pleno. Si alcanza mayoría calificada se turnará al presidente de la República para que de ese listado, en un plazo de 10 días, saque la terna que propondrá al Senado. Con base en esa terna y previa comparecencia de los candidatos a fiscal se someterá a votación del Pleno. El fiscal deberá ser avalado por dos terceras partes de los senadores presentes, en un plazo máximo de 10 días hábiles siguientes a la recepción de la terna. ¡Suscríbete al canal!